Bueno, real, empezamos, vamos a empezar, poncha ahí, poncha ahí. Oye, sí, varón de fe se presenta en la casa, levanta cabeza, levanta, fluye espíritu santo, yo. Son muchos los que no me escuchan, mis palabras le molestan en su cabeza, la verdad que sale por el micro le confronta su vida en decadencia, dolencia, ausencia de transparencia, viviendo de falsas apariencias, de lo mucho que sale de su boca, su alma y corazón, se alimenta, se del hambre por la fama, los fantasmas que le acompañan, los sueños de grandeza, hace que el dólar brille en su mirada, derrabo entre las leyes, haciendo balance, deslizándome en el vía, a través del micro expreso, estrofón pintando azul y blanco, tu cielo, yo. Muchos quieren tener el toque de los maestros, en cambio a mí el espíritu santo fluye cuando escribo el texto y me conecto, Muchos quieren la fama, el estrellato y el dinero, vendiendo su cuerpo y alma por un sueño pasajero, yo. Muchos quieren tener el toque de los maestros, en cambio a mí el espíritu santo fluye cuando escribo el texto y me conecto, Muchos quieren la fama, el estrellato y el dinero, vendiendo cuerpo y alma por un sueño pasajero, Basurero residencial, existenciales, pesadillas, heridas, dolorosas, pocas rosas, más espinas, más almas encadenadas, afligidas en sus penas, cadenas espirituales, maldiciones corriendo por sus venas, tristeza disfrazada, lágrimas lloradas, almohadas humedecidas y el abrazo de las sábanas, pobreza mental, existenciales, pesadillas, navegando en un mar de problemas sin encontrar la salida, carcajadas que disfrazan, la tristeza angustiada, un lienzo en subasta con oscuras pinceladas, tu depresión encuentra con mi hija en mi techo, te explico, no necesito de tus afectos porque en Cristo estoy completo, no es cuestión, te explico, perdón si te mortifica, mi letra confronta conciencia y no echa para que mueva la cinturita, prefiero cantar, hacer pensar, sembrar la conciencia, voy contra rimas comerciales, no soy parte de esa empresa. Muchos quieren tener el toque de los maestros, en cambio a mí el espíritu santo fluye cuando escribo el texto, y me conecto, muchos quieren la fama, el estrellato y el dinero, vendiendo su cuerpo y alma por un sueño pasajero, yo y los niños quieren tener el toque de los maestros, en cambio a mí el espíritu santo fluye cuando escribo el texto, y me conecto, muchos quieren la fama, el estrellato y el dinero, vendiendo cuerpo y alma por un sueño pasajero. Fuerte como concreto, concreto y directo al grano, sin rodeos ni tapujo, yo me subo en el escenario, con el espíritu lleno de todo lo que todo llena, sin duda de lo que te digo que yo te invito, ven y prueba, escucha, toma nota, plato fuerte, nunca hay sobra, en mi alcoba siempre hay luz porque Jesús siempre me alumbra, y no es mi sombra, es mi persona quien te dice que el amor de Cristo llena, y no es el polvo que inhala entre tus narices, confundiendo el amor con el senso, la entrega total por obligación, la ambición como cualidad de vida, equivocadas teorías, falsas religiones, mi lucha es bella y aunque fuerte es nadar contra la corriente, soy consciente que mi letra cala en lo más profundo de tu mente, crees que el nada de la nada te ha hecho tan inteligente, que de la nada todo se creó y que existimos por la suerte, necio, demento, el tuso, vorace, destrazo, sentido, elegido, frustrado, estrellas, fugaces, kamikaze del destino, respiro y respira sin gastar de tu bolsillo, agradezco día a día y tú desprecias al Dios que te mantiene vivo, yo respiro y respira sin gastarte los bolsillos, agradezco día a día y tú desprecias al Dios que te mantiene vivo, muchos quieren tener el toque de los maestros, en cambio a mí el espíritu santo fluye cuando escribo el texto y me conecto, muchos quieren la fama, el estrellato y el dinero, vendiendo su cuerpo y alma por un sueño pasajero, yo, muchos quieren tener el toque de los maestros, en cambio a mí el espíritu santo fluye cuando escribo el texto y me conecto, muchos quieren la fama, el estrellato y el dinero, vendiendo cuerpo y alma por un sueño pasajero, Na 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 na, na 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 na, yo yo yo, na 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 na, varón de fe se presenta.